Conocerlo, en un año de gobierno, el gobernador Sergio Salomón pone a Puebla en marcha hacia el desarrollo tecnológico. Las 10 principales potencias del mundo, de entre 200 naciones, le han apostado en los últimos 30 años a la generación de energía y al desarrollo tecnológico. La India, China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Y lo que hoy hace el gobernador Sergio Salomón Céspedes es el ejemplo de la ruta que se debe de seguir y que sin duda él, bajo la coordinación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, están poniendo a Puebla en el centro de las atenciones del desarrollo tecnológico.